Yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Ríe sin la alegría que te rodea, llora por la tristeza que te rodea Vive con la nostalgia que te rodea, cuándo es tu promesa Que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí Que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí